Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos concretamente al segundo vídeo de Gate.io. En este vídeo os voy a enseñar cómo realmente se compra y cómo se vende en Gate.io, tanto en la aplicación de escritorio como en la aplicación de teléfono móvil. Y aparte de ello os indicaré un consejo por si deseas comprar un token concreto, pero deseas tener mayores ventajas a la hora de comprar o vender. ¿Te interesa igual tener otro tipo de chains que te ofrece otro tipo de ventajas que no te ofrece Gate.io? ¿Dónde podemos encontrar esa información? ¿Cómo realmente saberla? Todo ello te lo voy a explicar en este vídeo. Estate muy atento a lo que viene a continuación. Dentro vídeo. Primeramente, antes de nada, si eres un usuario ahora mismo que no sabe cómo depositar UST, cómo realizar un depósito vía transferencia, cuál es la mejor opción para poder tener fondos en Gate.io, clic arriba a la derecha o en la propia descripción del vídeo te voy a dejar ahí un vídeo todo especificado al detalle, paso a paso, para cualquier usuario que no sepa directamente cuál es la mayor ventaja en depósito en Gate.io. En este vídeo vamos a detallar un poquito, escritorio y teléfono móvil, cómo poder comprar con USDT. Sí, pero aparte de ello, de cómo realizar ese paso, que es muy sencillo, vamos a especificar algo más. ¿Qué ventaja tiene poder comprar el Gate.io y tener otro tipo de chains que nos va a poder también originar la compra del mismo activo? Entonces, te puede llegar a servir que tengas esa variante de que lo puedo comprar en uno u en otro y tengas fondos en Gate.io y te salga más rentable enviártelos al otro exchange y comprar. ¿Por qué? Porque hay una de las cosas que Gate.io no tiene y es una de las funcionalidades importantes en nivel de tipos de órdenes a la hora de comprar. Y eso es una gran desventaja. Os lo vamos a especificar ahora a continuación. Para poder comprar en Gate.io es muy sencillo. Tenemos que tener un activo que nos pueda permitir buscar directamente el par y eso generalmente es el USDT. El USDT, el Tether, te va a poder permitir interaccionar con muchísimos activos y vas a poder comprar en multitud de chains. Aparte, es muy sencillo enviarte USDT de una billetera a otra. Si no sabes cómo hacerlo, les recuerdo que clicando arriba a la derecha o en la propia descripción del vídeo tienes el primer vídeo de Gate.io donde explicamos cómo hacer una transferencia de USDT de un exchange a otro y cómo depositar con 0% de comisión. Con lo cual, en Gate.io a la hora de poder comprar una cripto, un token, como lo queráis denominar, es muy sencillo. Vais arriba al menú, vais directamente en Operar, entras a acciones al contado y puedes elegir Intermedio Profesional. Vamos a hacerlo con el modelo de Intermedio. Bien, en este caso, cuando accedemos directamente aquí, nos va a cargar el gráfico, los activos en la izquierda, directamente el historial de operaciones y en medio tenemos los tipos de órdenes que nos permite Gate.io operar. Limitar una orden, es decir, limit, órdenes, límites, grid trading y condiciones de tiempo. Bien, esto en cualquier exchange vais a encontrar seguramente poderte apalancar en Spot. Esto es el Mercado Spot, en el cual nos puede permitir hacer un 3X o un 10X o lo que fuese. Pero en otro tipo de exchange tenemos la ventaja de que podemos entrar a mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que en Gate.io no tenemos ese tipo de orden. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Que si nosotros ahora mismo queremos comprar, por ejemplo, BTC UST, tenemos UST y queremos comprar Bitcoin, cotiza aquí, en este exchange, a 48.851, desde la realización de este vídeo. Si yo quiero comprar a mercado, selecciono aquí la opción de mercado y compraría este precio de cotización de activo. Pero Gate.io no lo tiene esa opción. Tiene límite. Una orden límite significa que yo quiero comprar a un precio determinado. Es decir, que yo tengo que introducir aquí un precio y si el activo no llega a ese precio, no me salta la compra o la venta. Es decir, tú igual quieres ejecutar una venta instantánea al precio que cotiza ese activo y aquí en Gate.io no lo vas a poder hacer. Con lo cual tiene bastante desventaja el operar de esa determinada manera porque igual te interesa ejecutar en ese momento una orden a mercado y Gate.io no lo tiene. A día de hoy existe otro tipo de exchange que te vas a poder enviar directamente cierto capital porque luego te voy a dar un tip que te va a servir el día de mañana. Con lo cual, a la hora de comprar aquí, si yo tengo UST, en este caso nosotros tenemos aquí un poquito de UST, 47.60, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Voy a introducir un precio en el cual creo que va a llegar Bitcoin. Por ejemplo, si yo indico 48.800, que me va a bajar un poquito a 300, bien, me va a bajar 30, perdón, menos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues me saltará la orden. Bien, si yo aquí le pongo el máximo, le doy aquí 43, le doy aquí a comprar, le digo que sí confirma la orden, introduzco la contraseña de comercio, que evidentemente te la tienes que saber, y la orden se queda no ejecutada, sino pendiente. Bien, se queda aquí pendiente, fíjate, límite, y esto es lo que indico que es una gran diferencia entre operar a base de límites o operar a mercado. Mercado ya te hubiera comprado directamente este UST a el precio que está cotizando Bitcoin a día de hoy. Bien, pero ha sido una límite, hasta que no alcance este precio de 48.800, no nos va a saltar la orden. Entonces, igual eres un usuario que está aprovechando una compra de un token concreto por una bajada, que es lo que pasa, que aquí te permite hacer límites, y es una gran desventaja. Con lo cual, si tienes paciencia, y evidentemente esperas que puede llegar a caer esto a 48.800, pues lógicamente te saltará. Si no, lo que vas a tener que hacer es enviarte el USDT a otro exchange donde te permita poder comprar ese token. ¿Dónde se hace todo eso? Luego te lo voy a especificar para que entiendas que Gate.io a la hora de comprar no es para nada el mejor exchange. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Pasa un tiempo, pasa un tiempo, no baja a 48.800, que es mi precio. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Cancelar la orden y volver a introducir otra vez la orden. Por ejemplo, voy a introducir la hora a 48.882. Bien, a ver si aquí realmente me salta la compra. Bien, está prácticamente ahí cotizando, la introducimos, la ponemos en límite y supuestamente ya me lo ha comprado. Tendría mi saldo esta cantidad de Bitcoin que yo aquí, si lo quiero vender, cogería esta cantidad, lo vendo y me darían ese UST. Bien, se ha ejecutado ya porque fíjate que el precio lo he introducido muy igual y lógicamente te salta rápidamente. Es importante que lo sepas porque son órdenes límites a la hora de comprar. Esto tiene una ventaja también. Las órdenes límites te permite, por ejemplo, poner un precio aquí a 48.000 y cuando caiga directamente ese token o el precio de ese token concreto, a mí me salta la operación y compro. Con lo cual, las órdenes límites no es nada malo, simplemente que tienes que saber perfectamente qué baremo poner para que te salte directamente instantáneo. Ahí tenéis un ejemplo. Lo he puesto con muy poco baremo y lógicamente salta. A la hora de vender, haría lo mismo. Le doy aquí y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tengo que vender? Si lo pongo por encima, por ejemplo, vamos a poner 48.900. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora lo vais a ver. Vamos a ponerlo prácticamente a 6, le damos a vender todo le decimos que sí, confirmamos, le damos aquí a mi órdenes, pum, se me ha quedado ahí pero ya ha saltado. ¿Por qué? Pues porque se encuentra directamente una contrapartida. Tú ten en cuenta que cuando estás comprando o vendiendo tiene que haber una contrapartida, tiene que haber otra parte en la cual ejecute directamente una compra o una venta dependiendo de lo que vayas a hacer tú. Con lo cual, ahí tendríamos nuestro capital. Y esta es la manera en la cual nosotros compramos y vendemos en escritorio en Gate.io. Vamos ahora a explicaros directamente esto en la aplicación de Mobile. Tenéis ahora mismo en pantalla la propia app de Gate.io. Es muy sencillo a la hora de poder comprar. Lo primero que tenéis que ir en el apartado del menú os va a esa transacción. Dentro de aquí fijaros como sale por defecto ya Bitcoin UST como habéis podido visualizar nosotros tenemos USDT y en este caso tenemos aquí un saldo de 47,54. Bien, a la hora de seleccionar el activo le clicas directamente donde pone BTC UST y ¿qué os va a salir? Un desplegable. Os va a salir un desplegable donde podéis encontrar directamente el par contra USDT el que vosotros vayáis a comprar. Una vez seleccionamos el par nosotros vamos a comprar BTC UST ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ir al apartado donde pone limitar orden. Bien, ese menú que nos permite cambiar el tipo de orden. Os he enseñado directamente que la mejor manera para poder comprar aquí en gate.io es una orden límite. Bien, por defecto la tenéis así y ¿qué es lo que pasa? ¿A qué precio cotiza directamente el activo que hemos seleccionado? Pues el que sale directamente ahí en medio 49,034. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como es una orden límite ¿qué vamos a tener que hacer? Pues queremos comprar vamos a poner 49,040 y vamos a esperar que nos salte la operación. Bien, de esa determinada manera le ponemos aquí el 100% o lo que vayamos a introducir y una vez tenemos eso nos sale ahí el precio de 44 ponemos aquí introducir directamente el UST que nosotros vayamos a comprar o seleccionar directamente el porcentaje y una vez hecho eso que le damos a que sí aceptar comprar y se ejecuta e introducimos la contraseña de transacción y se nos queda directamente SAC6. Bien, ahí fijaros cómo sale la orden directamente aquí en límite y se nos tiene que ejecutar bien, como os he indicado anteriormente si no se os ejecuta pues tendréis que cancelarla con el botón que estáis viendo ahí y volverla a ejecutar hasta que no alcance directamente el 49,040 que está a punto de llegar pues no nos va a saltar es decir va a tener que encontrar una contrapartida es la desventaja que tiene Gate.io si no si tiene operaciones a mercado es decir tipo de orden mercado que generalmente muchísimos exchange lo tienen la ventaja que tienes es que la orden se ejecuta instantánea va a mercado al precio que está cotizando el activo y te compra ya os habéis fijado que ya ha desaparecido con lo cual ya está ejecutada la compra a la hora de vender ¿qué hacemos? le damos al botón de vender le decimos al precio de 49,050 por ejemplo 49,050 perdón 49,040 estudiando al 1 49,050 y le digo el 100% ¿y qué hago? le doy a vender acepto se me queda la orden límite de venta aquí y lo he dicho anteriormente hasta que no me salte ya me ha saltado no se ejecuta con lo cual ya estaría todo y eso sería la forma más fácil que existe de comprar o vender cualquier token en este exchange tanto en escritorio como en teléfono móvil ahora lo que os vamos a enseñar es cómo poderte beneficiar de otros exchanges que te permiten poder ejecutar una compra a mercado y tengo aquí otra ventaja me voy a enviar USDT a otro exchange y ejecuto la compra muy atentos a lo que viene a continuación finalmente te voy a indicar uno de los consejos que te puede servir el día de mañana a la hora de comprar un token en gate.io lo primero de todo es que gate.io no es de los mejores exchanges pero sí que te proporciona una oportunidad de compra en diversos tokens que no están listados en otro tipo de exchange con lo cual si es justamente el único que te va a permitir esa compra la tienes que ejecutar pero si tienes otro tipo de exchange como gate.io te aconsejo que te envíes directamente el USDT a otro exchange que es primo hermano de gate.io pero con mayores ventajas y ese se denomina Kucoin si alguien no sabe qué ventajas y desventajas tiene el exchange Kucoin que clique arriba a la derecha o en la propia descripción del vídeo te voy a dejar ahí toda la información ¿qué es lo que pasa? que si yo digo bueno deseo comprar por ejemplo CRO y ese token lo intento verificar si está en Kucoin ¿dónde puedo directamente encontrar esa información? vais directamente a CoinMarketCap un portal donde nos permite poder acceder directamente a cierta data en determinados tokens aquí introducimos por ejemplo el token CRO y nos damos cuenta que al clicarlo nos aparece su precio su gráfico etcétera en el apartado del final en cualquier token cualquier moneda que vayáis a buscar te sale los exchanges que está listado CRO y el par que te permite poderlo comprar y aquí os dais cuenta que sale Gate.io y que sale Kucoin entonces dices bueno no sale ni en Binance no sale en otro tipo de exchanges pero sí que salen estos dos y digo bueno pues en vez de comprar en Gate.io porque no me permite poder ejecutar a mercado lo voy a comprar en Kucoin que sí que tiene órdenes a mercado si accedemos directamente el exchange de Kucoin y vamos directamente en comerciar mercado spot en el menú aquí nos damos cuenta que vais a visualizar como es la interfaz muy parecida a la que tiene Gate.io pero fijaros como en el apartado de aquí de la derecha tienes la orden limitada como veis podéis visualizar en Gate.io pero tienes la de mercado esto que te origina que si tú vas a comprar ahora a este precio por ejemplo como estáis visualizando aquí Bitcoin frente a UST te comprarías a 49.292 y la orden se te ejecuta directamente instantánea ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que depositarnos directamente USDT en Kucoin y retirar el USDT de Gate.io ¿cómo se ejecuta toda esa transferencia de un exchange a otro a nivel de USDT depósito retiro? ¿no sabes realizar ese tipo de transferencia beneficiándote de esta tecnología blockchain? muy sencillo vete a la propia descripción del vídeo el primer vídeo de Gate.io o clicando arriba a la derecha que tienes al detalle cómo realizar un depósito y cómo realizar transferencias de un exchange a otro a través del USDT de la red de Tron esta es una vía para determinar si otro tipo de exchange te permite poder beneficiarte por ejemplo en este caso Kucoin y ejecutar una orden a mercado del token que vayas a comprar si quieres beneficiarte de ejecutar una orden a mercado en la cual Gate.io no nos permite poder ejecutar ahí tenéis un consejo para cualquier usuario que no lo sepa que os servirá para el día de mañana poder comprar un token que sí que está listado en Gate.io que sí que está listado en otro tipo de exchange y que podéis ejecutar ese tipo de orden si no sabes directamente cómo ejecutar otro tipo de órdenes o quieres más información al detalle en uno de los exchange centralizados a día de hoy te aconsejo que visualices arriba a la derecha un vídeo que detallamos todos los tipos de órdenes en Binance que te puede servir para el día de mañana a aprender directamente cómo poderte ejecutar una limit una mercado una stop limit cualquier tipo de orden dentro de un exchange centralizado si eres un usuario ahora mismo que no está registrado en Gate.io eres nuevo cliente deseas registrarte te aconsejo que vayas al primer enlace en la descripción de este vídeo porque te voy a dejar un descuento de 20% en comisiones de compra y venta si eres un usuario que no tiene cuenta en Gate.io regístrate a través de ahí porque tienes una gran ventaja te dejaré información en la descripción acerca del primer vídeo de Gate.io acerca de las ventajas y desventajas que tiene de una cuenta en otro tipo de exchange como Gate.io Qcoin y si deseas más información referente a Gate.io acerca del copy trading del NFT box que lo vamos a ejecutar en el canal apoya muchísimo el vídeo suscríbete activa las notificaciones un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!